vamos a saludar dice para esta para el famosísimo oso para Ingrid Denise y bueno un saludo muy especial para mi esposa que bueno ya nos acompañe en esta tarde a toda la gente que nos está apoyando de verdad muchísimas gracias no esperamos este apoyo pero bueno de verdad estamos hoy sorprendidos a la gente que hoy nos está apoyando en esta en esta transmisión vamos a mandar saludos para Canito Mix desde Tlalipante Estado de México ha entrado al chat en esta tarde un saludo especial a la gente que ya nos acompaña vamos a aprovechar el tiempo y vamos a dedicar este modo y especial para toda la gente que ya nos acompaña en esta tarde dice para la panadería que Lucerito de Ocoyoacac dice que nos apoya un mega saludo muy especial para ustedes de verdad buenas gracias por el apoyo señores todo mi gente de Ocoyoacaca y en el barrio de Tepecsoyuca por supuesto dice para todo el barrio revolucionario dice de la millón zapata de parte de del pupa dice siempre con la buena música ándele vamos a seguir con la música vamos a aprovechar el tiempo tiempo es corto y bueno se se acaba se acaba eso vamos a bailar este va a dedicado para la gente de San Soma la verdad la gente que gusta de la buena música ese tema señores va a dedicado especialmente para la gente que nos estuvo acompañando el día de ayer allá en lo que fue salón la de la terraza esto es sacando del señor Michel el buenón ahí está para la reina de la luchín dice esta tarde gracias vamos a bailar señores ritmo de salsa para ustedes ahí está para mi gente del latin boya dice salud para toda la banda de los chúper chúper amigos dice en Santa Ana California esta tarde nos acompañan gracias saludos dice para Ana del morrito dice que la quiere un chingo puedes poner la canción de ah de cuando vuelvas ándele ahorita los compras señores saludos para toda la gente que nos acompaña dice besar tu boca dice es como una aventura ándele saludos dice a mi hermana hermosa de chucha dice que hoy dicen la quiero ah que dice que hoy cumpleaños dice la quiero tres ándele eso es a cargo de la música del señor Michel el buenón bendita que sea mi necesidad maldito el tiempo dice porque se va cuando tú estás conmigo eso es muy cierto señores esa es la música sansa para ustedes dice no somos de aquí ni de allá dice pero somos sombra latina y el kilómetro 26 dice que está bailando ya lo dijiste dice ahí está para el y lili ándele mi gente de kilómetro 26 esta tarde nos acompaña dice dice puedes poner la canción de mariposas de amor ahorita los compras señores gracias por el apoyo hoy en esta tarde para ustedes se llama la salsa maldito el tiempo acá con el señor Michel el buenón para ustedes ahí está para canito mix desde Tlanepantla estado de México bendita que sea y vamos a mandarnos un muy especial para ande para mi hija Cristian Romero Montes ande con mucho cariño para él saludos dice para la familia Flores Medina de su hija dice la niña que la niña raza esta tarde nos acompaña a tener un saludo para Alma verdad que próximamente estaremos por ahí trabajando en lo que es era una sorpresa pero estamos por ahí en lo que es en su quinto aniversario no verdad en sus quince años y nosotros celebrando doce años señores de vida como son y de los doce años y nos vemos en sus quince años señorita Alma cuando estás conmigo maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar maldito 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 el tiempo andele para la reina de la luchín bendita sea mi necesidad cuando estás conmigo vamos a mandar saludos dice para la gente que nos acompaña en el chat dice andele para el chico Impacto Maniá Impacto Maniático ah se metramos la lengua ahí está para Erika Alejandra andele para la gente de Chris Allen dice de su lado dice para ahí está para DJ el famosísimo niño ahí está para la gente de Tasmania la reina de la luchín dice Latin Boiler ahí está para Luis MBS oye para Niña Rosa ahí está para Paco 10 029 dice Dice Lima ni papá ya dice sonido sombra latina de la pantalla dice de parra de sonido y usa la gente y usa y usa y usa la familia arenas en Coruscana en Lejas andele dice para la banda de los malditos Bratz o Barça San Pablito Topan dice hoy y siempre andele señores gracias por conectarse hoy desde la cabina de sombra latina para ustedes continuamos adelante bueno señores continuamos por ahí bueno si estamos solamente un breve espacio aquí en este lugar para ustedes y de antemano voy a estar agradeciendo la invitación por ahí la gente de sombra latina gracias por esta invitación por estar trabajando aquí en este lugar transmitiendo desde su cabina por supuesto en lo que es impactosonidero.com para ustedes SHOW SHOW